Te llevaré en mi alma, chiquilla mía, como lleva la noche, la luz del día. Y gritarle tu nombre en la lejanía, porque quiero que sepas que fuiste mía, porque quiero que sepas que me querías. Más hoy lloramos juntos, por tu barriga, vivirás del recuerdo. Más hoy lloramos juntos, yo de tus besos, de aquellas tibias noches, en corrales. Más hoy lloramos juntos, por tu barriga, vivirás del recuerdo. Más hoy lloramos juntos, por tu barriga, vivirás del recuerdo. Yo sé que nunca, 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 vas a olvidarte. Así como supiste, también amaré. Más hoy lloramos juntos, por tu barriga, vivirás del recuerdo. Más hoy lloramos juntos, por tu barriga, vivirás del recuerdo. Más hoy lloramos juntos, por tu barriga, vivirás del recuerdo. Sí que le lloramos juntos, por tu barriga, vivirás del recuerdo. ¡Gracias!